Una de las capturas recayó sobre este hombre, de 64 años, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Alto de El Salvador, quien le causó una herida con un machete a un vecino que obligó a su reclusión en un centro médico. Una situación de intolerancia. Dentro de la plena identificación de este sujeto se logra establecer que corresponde al presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio. Otras capturas se produjeron en Bucaramanga y en el municipio de Socorro. Estos sujetos están sindicados de múltiples hurtos a residencias y fincas en diferentes municipios de Santander, a donde ingresaban portando armas de fuego para amedrentar a sus ocupantes. Estas capturas se dieron en el desarrollo de la Operación Fénix III, las cuales tenían como único fin realizar hurtos en diferentes residencias basándose en la intimidación con armas de fuego para despojar a sus víctimas de sus pertenencias. Gracias a esta acción fueron capturados estos dos integrantes de la banda denominada Los Socios. Uno de ellos es el Cabecilla, conocido con el área de Nando.